El mensaje de siempre, es decir, que se queden en casa, que no hagan fiestas, que no hagan reuniones, que no se junten más allá de lo que es la familia de un joven. La transmisión de esta variante es muy alta y esas son las consecuencias. Básicamente yo quisiera pedirles ahorita para el neto, que todos nos quedemos en casa, si no sean reuniones con más gente. Nosotros nos cuidamos, pero no sabemos si nos va a sentir en su orden. Es el mismo movimiento de la gente. Yo entiendo que la población esté cansada, pero se ha descuidado mucho. El uso de cubrebocas es obligatorio para cuidarnos. No es obligatorio porque yo diga que lo tengan que obligarse a ponérselos. Debe ser obligatorio individual, una responsabilidad individual de cuidar. Entonces no se cuidan, obviamente se transmite más la enfermedad y se contagian.